En esta ocasión tenemos la revisión del Nike Air Precision 3 Es una zapatilla de básquetbol de gama media Y bueno, vamos a revisarlo Ok, dentro del primer punto, dentro de la línea de los Nike Air Precision versión 3 Creemos que esta es la versión más estética, más atractiva ¿Por qué? Porque combina ciertos elementos muy interesantes ¿Cómo pueden ser? Punto número uno Pues un negro minimalista, firme y constante Pero con un par de vivos muy atractivos Uno es el marmoleado en la parte frontal de la suela Algo que llama mucho la atención Una cosa que se está retomando en algunas zapatillas En los últimos, quizás en la última temporada de la NBA Y el segundo, pues el color vivo que tenemos aquí En una especie de azul Muy, pero muy atractivo Que hay un azul como eléctrico quizás ¿No? Un azul pastel también Y bueno, ¿qué tenemos aquí? Comencemos por la suela Aquí tenemos una suela Básicamente tenemos un redondel Que se expande con algunos zigzags ¿Ok? No realmente, bueno La suela totalmente marmoleada, ¿no? Por supuesto Esta suela Pues es una suela que es para exteriores Totalmente Totalmente ¿Ok? Es el tipo de suela que no absorbe polvo Y es el tipo de suela que dura bastante Bastante para canchas de cemento Y en ese sentido es porque lo que se nos ha hecho bastante atractivo La segunda composición Ya de la media suela Es este material Que es suave Me recuerda mucho al Al bounce Por supuesto De Adidas Sí, recordemos que siempre va a haber Una especie de Toma y daca En términos de competencia De marcas de tenis En todos los niveles Tanto de Básquetbol Fútbol Etcétera, etcétera Y este material Que ya salió Hace unos tres años Ajá Recuerdo por ejemplo La versión que hicimos De los Versatile Versatile 1 Fabulosos Los tenis Para exteriores Pues ya tenían Un acolchonamiento Muy parecido a este Ya Lo que pasa que ahora Pues es un poco Más macizo Que el otro El otro parecía Una especie de Memory phone Este Poroso ¿No? O muy ligero Pero pues ha ido mejorando Y ahora es la tecnología Que nos presentan ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos La media suela Ajá Marmoleado Y el El suavecito Una especie de bounce Pero obviamente Tiene otro nombre Ahora Vamos a ver la parte del tenis La parte superior del tenis Y vamos a ver Que tiene Dos tipos de mallas Ajá Vamos a por la parte frontal Tenemos una malla Bastante Bastante Suavecita Muy buena En realidad Como habíamos dicho En otros videos La parte frontal Siempre una zapatilla Tiene que ser suave Ajá Tiene que ser muy suave Muy cómoda Casi recordando Un segundo calcetín Eh Grueso Luego que de la sensación Casi casi de pantufla ¿Por qué? Porque esto va a dar Mucha flexibilidad A nuestros movimientos Ajá Siempre va a haber Una parte reforzada En la En la parte De la punta Para no desgastar Esta malla Sí Se puede En algunas ocasiones Lo llaman Para los arrastres Pero pues bueno Puedes Este Raspar Ajá Cuando Cuando haces coladas Etcétera Etcétera Y se puede Jair Entonces ponen Este tipo de De vinil Solamente en la punta Ok El segundo tipo de malla Es la parte Que agarra Pues ya el empeine Del Del pie Y es todavía Más 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 De mayor calidad Creo Más gruesa En ese sentido Tiene que tener Más fortaleza Esta malla Y en ese sentido Hacen este refuerzo Así como en la parte Delantera Tenemos este refuerzo De vinil Pues aquí también Hacen En la parte De la costura Y en la parte De donde van a sujetarse Los cordones Con un vinil Que refuerza Esa parte Aquí tenemos Obviamente El El wash De Nike Y bueno El segundo refuerzo Lo tenemos de este lado Y en la parte De atrás Tenemos una malla No es tan delgada Como la de enfrente Ni tan fuerte Como la de en medio Es en la parte De la talonera Tenemos aquí Un material Que es el Ante O nobook Que le llaman Muy bonito Que va a estar Haciéndola de pestaña En la parte Del talón En algunas ocasiones Esta viene liberada Pero en esa ocasión Viene completa Así que bueno Ningún problema con ello En la parte de la lengua Vamos a tener La misma malla Del Lateral Y del interior La parte de la medida Del tenis Y el remate Nuevamente Ante o nobook De acuerdo En la parte interior Tenemos La lengüeta Viene Pegada A la plantilla Del Del Zapato O de la zapatilla De basquetbol Y da la sensación Pues obviamente De este De calcetín ¿No? Muy buena Muy buena opción Y Vamos a ver Que en la parte Del tobillo En esta parte Viene acolchonado Ok Viene muy acolchonado Insisto Solamente es en la parte Del tobillo Miren Aquí se aprecian Un poco Bueno Eh Así que bueno Esta es la revisión Del Nike Precision 3 Nos ha parecido Un muy buen tenis La verdad Una muy buena zapatilla Muy económica O sea Estamos hablando De 1600 pesos En promedio Insistimos Siempre busca Las ofertas Que más te convengan Y bueno Pues a disfrutar De estos tenis Ok Ok ¡Gracias!